Un poco más fácil, pero de ninguna manera. Estaban equipos campeones del mundo como en Francia, Italia, gente que estaba disfrutando el oro también. Bueno, en esta final estaban los veras. Sí, sí, estaban todos. Igualmente, la verdad, hicimos un trabajo estupendo. Al principio, me enredamos un poco, pero ahí está la calidad, ahí está el ser campeón del mundo. Y eso fue lo que demostramos y pudimos resolver en las últimas vueltas. Aquí es donde hay que poner siempre ese poquitico de más, ¿no? Sí, en la última carrera, después de tanto esfuerzo, de tanto estrés, de tantas cosas por celebrar o de pronto por sufrir. Pero bueno, hoy terminamos la ruta con otro oro para Colombia. Y yo creo que, ¿quién más que mejor que nosotros?